Hola protones, ¿alguna vez te has preguntado qué es necesario para hacer autoconsumo eléctrico? ¿Qué necesito para montar una instalación solar en mi casa? ¿Podría desconectarme de la red eléctrica? ¿Qué sistemas están más extendidos para generar electricidad a pequeña escala? ¿Cómo puedo hacer que la energía que genero me dure varios días? En este vídeo encontrarás la respuesta a esas preguntas. Para descubrir esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Antes que nada, este vídeo es posible gracias al patrocinio de Bluetti. Ellos se dedican a la fabricación de inversores solares portátiles y más adelante en este vídeo veremos cómo funcionan. Quédate hasta el final. Empecemos por lo más básico, que realmente todavía no hemos hablado de este tema en el canal. ¿Qué es el autoconsumo? Cuando hablamos de autoconsumo eléctrico, nos referimos a contar con una instalación en nuestra vivienda que nos permita generar nuestra propia electricidad. Pero para ello tenemos distintas etapas. En primer lugar estará la propia generación de electricidad. Igual que en los grandes sistemas eléctricos tenemos centrales nucleares, centrales térmicas convencionales de otro tipo, centrales hidroeléctricas o parques eólicos y parques solares, en nuestra vivienda también tendremos un punto de generación, que serán esos paneles que colocamos en la cubierta. Normalmente suele tratarse de instalaciones solares, en las que se dispone de varios paneles fotovoltaicos ubicados en la cubierta del edificio. Si quieres recordar cómo funcionan los paneles solares, te recomiendo este vídeo del canal, que enlazo por aquí arriba y en la descripción. En función de si necesitamos mayor o menor electricidad, vamos a colocar un mayor o menor número de paneles y de más o menos potencia. Todos ellos se conectarán en serie o en paralelo, en función de las magnitudes de tensión y corriente que queramos en la resultante de todo este conjunto. Veamos, cuando conectamos paneles en paralelo, el circuito dispone de muchos caminos alternativos para la corriente eléctrica. En este caso la tensión del conjunto no variará, pero a medida que añadamos más conexiones en paralelo, veremos que a la salida tendremos más corriente. Por el contrario, si hacemos conexiones en serie, la corriente se irá manteniendo igual, pero estamos aumentando progresivamente la tensión mediante la suma de la correspondiente a cada panel. Pongamos un ejemplo, imaginemos un panel solar, el que sea. En nuestro ejemplo el panel será de 20 voltios y 10 amperios. Si conectamos 4 unidades en paralelo, la magnitud resultante será igualmente de 20 voltios, pero de 40 amperios, porque se suman las corrientes de cada uno de ellos. Ahora imagina que la conexión de estos paneles sea en serie. En ese caso la magnitud resultante será de 10 amperios, porque es el valor que tiene cada uno de los paneles. Pero la tensión será de 80 voltios, por ser la suma de los 4. En términos de potencia, en cualquier caso, estamos obteniendo la misma cantidad. En el caso paralelo tendremos 20 voltios y 40 amperios, que da un total de 800 vatios. Y en el caso serie tendremos 80 voltios y 10 amperios, que también da un total de 800 vatios. Cuando disponemos de un gran número de paneles, ya empezamos a tener las que se llaman conexiones mixtas, que mezclan conexión serie con conexión paralelo. Ubicaremos varios paneles conectados en serie, formando una hilera, y luego tendremos varias hileras conectadas en paralelo. Esto no necesariamente hace referencia a la disposición física. La disposición física se adecuará a la superficie que tengamos en nuestra cubierta, y veremos que hay algunos en serie y otros en paralelo. Pero la conexión eléctrica es otra cuestión. Y a partir de aquí podemos poner en un circuito eléctrico un número concreto de paneles serie y un número concreto de hileras en paralelo, que se hará dependiendo de cada proyecto. En cada proyecto tendremos una distribución serie paralelo diferente, que responderá a las necesidades técnicas del inversor que utilicemos. Y con esto llegamos a la siguiente etapa de nuestro viaje, el inversor. Los convertidores son dispositivos de electrónica de potencia que nos permiten pasar de corriente alterna a corriente continua, y de corriente continua a corriente alterna. En el primer caso, de alterna a continua, lo llamaremos rectificador. Y en el segundo caso, de continua a alterna, lo llamaremos inversor. Si recordamos del vídeo que mencionamos antes, los paneles solares generan la electricidad en corriente continua. Pero nuestros consumos son eminentemente en corriente alterna. Cuando enchufamos cuestiones en casa, lo hacemos en corriente alterna. Y los consumos que son en continua, como el móvil, el portátil, etc., ya vienen con una fuente de alimentación para poder alimentarlos desde el enchufe directamente. Por tanto, necesitamos ese elemento que convierta la corriente continua de los paneles solares a la corriente alterna que nosotros consumiremos. Ese dispositivo es el inversor. Más adelante dedicaremos un vídeo completo a comprender específicamente cómo funcionan estos cacharros. Pero al final, lo que tenemos es un dispositivo que, mediante una serie de conmutaciones, va tejiendo la onda que nosotros necesitamos. Y a gran escala, a nivel de sistemas eléctricos, es realmente en estos dispositivos donde ocurre la magia. Donde está la razón de que cada vez seamos más capaces de integrar más energías renovables. Pero bueno, esto es otra cuestión, es bastante compleja y la trataremos más adelante. Pero bueno, volvamos, que no quiero que nos perdamos. Hemos visto ya dos de las etapas, generación y conversión a corriente alterna en caso de generar con paneles solares. A priori, ya casi lo tenemos. Tenemos la parte de producir la energía y tenemos la parte de poder consumirla en alterna. Pero pasa la puñetera realidad de que no siempre que queremos un día soleado y magnífico y maravilloso, lo tenemos. Hay veces que hay nubes, hay veces que es de noche, porque funciona así la vida. Por tanto, habrá ocasiones en las que los paneles no podrán estar generando electricidad. De igual forma, también hay otras ocasiones en las que hay sol, pero yo no estoy en casa, entonces no puedo estar consumiendo esa energía. ¿Ves por dónde voy, verdad? El elemento que nos falta es el almacenamiento de energía, las baterías. Los sistemas de baterías son los que nos permitirán almacenar el excedente de generación que hemos mencionado. Cuando haya sol y no estemos consumiendo, los paneles producirán esa energía y se guardará en las baterías. Y cuando necesitemos consumir electricidad pero no haya recurso, la energía vendrá directamente desde las baterías. Claro que el tamaño de estas baterías va a depender de cuánta autonomía necesitemos tener. Y aquí ya entramos en los distintos tipos de autoconsumo que hay, que fundamentalmente son tres y, según cuál tengamos, vamos a tener una necesidad de autonomía u otra. Estos son autoconsumo en isla, desconectados de la red, autoconsumo conectados a la red sin excedentes y autoconsumo conectados a la red con excedentes. Vamos a verlos más en detalle. Cuando hablamos de autoconsumo en isla, nos referimos al concepto de isla energética o isla eléctrica. Un sistema eléctrico aislado es aquel que produce todo lo que necesita consumir, sin necesidad de una conexión a una red externa. Es el que se suele tener, por ejemplo, en refugios de montaña. En estos casos no tendremos conexión a red y, por tanto, si nos quedamos sin energía, no podremos alimentar nuestros dispositivos. Por esta razón será crucial tener buena capacidad de generación y también un almacenamiento suficientemente grande para aguantar varios días sin recurso solar. Por otra parte, cuando hablamos de autoconsumo conectado a red sin excedentes, nos referimos a la posibilidad de, estando conectados a la red, bloquear la inyección de nuestro excedente de energía. En este caso, nuestra instalación contará con un dispositivo antivertido que bloqueará la posibilidad de verter energía a la red eléctrica. Por tanto, solo tendremos opción de consumir directamente desde nuestros paneles, almacenar el excedente de nuestros paneles o consumir la energía de la red cuando no tengamos suficiente. Pero no tendremos opción de vender la energía sobrante. Y en último lugar, cuando hablamos de autoconsumo conectado a red con excedentes, incluimos la posibilidad de verter a red la energía que nos sobra para poder cobrar por ella. De esta manera, en factura se abonará la energía que nos haya sobrado de nuestra instalación, restándola al importe correspondiente de nuestra factura de consumo desde la red. Así que, como ves, tener una instalación de autoconsumo puede tener ciertos beneficios. En primer lugar, desde el punto de vista de la gestión, tenemos control completo sobre nuestra instalación, nuestro consumo y el ahorro que nos supone. Además, generalmente tienen un plazo de amortización de tan solo 10 años. Y instalar un tipo de sistema de estas características también aumenta el precio de nuestra vivienda, con lo que es un beneficio tangencial. Y también, desde un punto de vista más genérico, estaremos contribuyendo individualmente a hacer que nuestro consumo de energía sea más sostenible y, por tanto, disminuya nuestra huella sobre el medio ambiente. Y ahora sí, después de haber visto un resumen completito de qué va esto del autoconsumo, vamos al cacharreo. Bluetti nos mandó su generador solar portátil. Concretamente, en este caso, tenemos el modelo Power Oak AC200P. Evidentemente, este equipo no nos va a servir para desconectar nuestra vivienda de la red, sino que está pensado para su uso portátil en campings o autocaravanas. Pero a los efectos de este vídeo nos va a permitir dos cosas. En primer lugar, hacer un paralelismo y ver en la práctica cómo funcionan las distintas etapas del autoconsumo. En nuestro hogar ocurriría lo mismo, pero a una escala mayor. Y, en segundo lugar, ver una solución interesante para sustituir la quema de diésel o la quema de gas en aplicaciones portátiles. Así que, para verlo en pleno funcionamiento, primero vamos a recargarlo allá donde está el recurso. ¡Nos vamos al campito! Este dispositivo contiene una batería de litio ferrofosfato de 2 kWh, que es donde se almacenará la energía que generemos con el sol mediante los paneles solares para después poder consumirla en cualquier momento. Pero, recordemos que esos paneles solares generan la energía eléctrica en corriente continua y hay que convertirla a corriente alterna para poder consumir de la misma manera que lo hacemos en casa. Por esta razón, tenemos también aquí un inversor de 2 kW de potencia. Ese inversor será de onda completa. Pero, además, tenemos aquí un regulador de carga, que es lo que nos va a permitir gestionar esa energía que traemos del sol, llevamos a los paneles, convertimos en electricidad y después queremos almacenarla y suministrarla a las cargas. Así que, digamos, es una cajita mágica que nos permite almacenar, convertir y gestionar la energía que captamos del sol. El sistema viene con unos paneles solares plegables, portátiles, perfectamente protegidos para las adversidades que nos podamos encontrar en la naturaleza. Cada pack de paneles tiene una potencia de 120 vatios, con aproximadamente unos 20 voltios y 6 amperios de corriente máxima. Y están compuestos por 4 paneles de 30 vatios cada uno. Para la instalación, basta con tumbarlos en el terreno que nos encontramos, o colocarlos inclinados con las patitas que traen. Todo esto dependerá del ángulo que necesitemos para maximizar la producción. Si el sol aún está muy alto, los pondremos tumbados para que sean perpendiculares a la radiación solar. Y si el sol está aún bajo, pondremos las patitas para maximizar esa energía. Ese es el caso que nos hemos encontrado, porque ya se nos está yendo el día. Hemos conectado las hileras de paneles en paralelo, con los cables que ya traen incorporados. La conexión es muy sencilla. Terminamos de conectar todo y lo enchufamos al inversor, justo aquí. Y una vez cargado, es momento de disfrutar de la energía que almacena. Volvamos a casa, para comprender bien cómo funciona la etapa de consumo. Como vemos, este dispositivo cuenta con 13 tomas de corriente para distintos tipos de dispositivos que podemos tener. Tenemos aquí, por ejemplo, una salida de corriente continua de 12 voltios 25 amperios. Esta en este lado. Luego tenemos aquí otra salida de corriente continua, por un lado de 12 voltios 10 amperios, y por otro lado de 12 voltios 3 amperios, aquí abajo. Tenemos también aquí más salidas en continua. Tenemos una de 60 vatios de tipo USB-C. Tenemos dos USB normales de 5 vatios 3 amperios, y aquí otros dos exactamente iguales. Y luego tendremos aquí las típicas conexiones de corriente alterna, con salida a 220-240 voltios y 2000 vatios, que son esta y esta. Y me dirás tú, si lo voy contando, pues no me sale el número que me dijiste. Eso es porque aquí arriba tenemos otras dos salidas de 15 vatios cada una para carga inalámbrica. Y además de todo lo que hemos visto, este equipo podríamos haberlo recargado, no solamente con los paneles solares como hicimos en el campo, sino también con esta fuente de alimentación que trae consigo. La enchufaríamos en casa, normal, en el enchufe, y ya nos la llevamos con esa base de carga para poder consumir directamente allá donde vayamos y luego tener los paneles para continuar recargándolo y tener aún más capacidad. Vamos a encenderlo y ver cómo funciona. Esta pantalla que trae incorporada es táctil, y en ella vamos a poder ir seleccionando todas las opciones y viendo todos los detalles tanto de consumo como de generación. Aquí vemos que ahora mismo está a un 61% de carga. Si yo lo enchufo, a partir del enchufe de la toma de corriente que tenemos en casa, lo conecto, vamos a ver cómo empezará a cargar por este lado de la pantalla. En el caso de cargar con paneles solares, este flujo de energía lo veríamos viniendo desde este otro lado. Y ahora vemos que por lo pronto no hay ninguna carga conectada. Si queremos habilitar los puntos, las tomas de corriente para alterna o para continua, lo haríamos aquí abajo. AC Output On Y en el caso de continua, DC Output On Ya lo tenemos preparado para consumir. Todo esto nos sirve de paralelismo con lo que ocurre realmente en un sistema de autoconsumo normal a escala de una vivienda o de un edificio. Los paneles generarán energía y un regulador de carga decidirá qué parte de esa energía puede ser consumida en ese instante, qué parte se almacena en la batería y qué parte se puede verter a la red eléctrica. Para hacernos una idea del tipo de carga que podríamos alimentar con un inversor solar de estas características, veamos algunos ejemplos. Con este sistema de almacenamiento podremos dar alimentación a un ordenador, por ejemplo, de 60 vatios durante 28 horas, a un televisor de 110 vatios durante 15 horas y media. También podremos alimentar un secador de pelo de 1600 vatios durante 66 minutos. Pero es que podemos enchufar hasta una lavadora de 500 vatios durante 3 horas y media y un frigorífico de 150 vatios durante 11 horas. Y recordemos, tenemos 2000 vatios de potencia o 2000 vatios hora de energía. Aquí es fundamental entender la diferencia entre potencia y energía. Así que te remito a este otro vídeo del canal, que lo enlazo en la descripción y aquí arriba también. Así que nada, ahora simplemente nos queda enchufar nuestros dispositivos y que empiece la fiesta. Vamos a darle. Vamos a darle. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Muchas gracias a Bluetti por colaborar enviándonos su producto. Dejo el link en la descripción para quien quiera profundizar en sus especificaciones técnicas. Y por supuesto, gracias a ti por estar al otro lado de la pantalla y seguirme la corriente. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha ayudado a comprender mejor de qué va esto del autoconsumo? ¿Tienes pensado añadir alguna instalación de este tipo en tu hogar? ¿Qué es lo que te frena o qué es lo que te impulsa? ¿Conoces a algún amigo o familiar que tenga instalaciones de autoconsumo en su vivienda? Coméntalo por aquí abajo. Para más energía y para más electricidad, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise con los próximos vídeos que publiquemos. Además, si este vídeo te ha ayudado, déjale un like porque la plataforma lo compartirá con más gente y haremos que el mensaje llegue. Volveremos a vernos de nuevo muy pronto. Sígueme la corriente. Continua o alterna de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.